Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y bueno, el vídeo de hoy va a ser breve porque seguimos en la misma situación. Yo creo que hasta que no terminemos el año vamos a estar así. Estamos en 16.500, ayer estábamos 16.600. Bueno, estamos ahí en ese nivel. Está flojo terminando el año. Ya creo que está todo decidido. La gente está con ganas de que termine el año. No hay mucho movimiento. Y creo que hasta que no empiece el año no va a haber nada. Creo que el vídeo de mañana por la mañana podría sobrar. Lo voy a hacer para felicitaros el fin de año y eso. Pero creo que va a ser un vídeo similar al de hoy porque no veo que haya intenciones de hacer nada en este final de año. Yo creo que va a cerrar así como está o 16.500, 16.600 y luego ya esperarán a la apertura del año para tomar alguna decisión. Creo que ya está todo decidido en este final de año. Lo único, recordaros, que siempre se me olvida y el otro día lo recordé al final del vídeo o en el medio del vídeo, que todavía tenéis la promoción de BitJet y de OKEX. Para sacar el que quiera 10 euros de AirDrop en ambas. Tenéis el link de referidos en la descripción de los vídeos que os explica qué es lo que tenéis que hacer. Aparte de abrir la cuenta con el link de referidos que tenéis ahí en la descripción, tenéis que cumplir ciertos requisitos para tener 10 dólares. Son unos requisitos muy sencillos, no os piden gran cosa. Son diferentes en los dos, pero miradlo un poquito. Y eso aprovechadlo porque era hasta final de año. Voy a intentar que la promoción se alargue en enero porque todavía faltan algunos por cumplirse en BitJet y en OKEX algunos más. Voy a intentar, ya digo, que se alargue esa promoción hasta enero. Pero bueno, no lo puedo prometer. Así que el que quiera hacerlo, pues tiene las últimas horas para intentar hacerlo. Vamos al mercado ya directamente. Como veis, pues no hay mucho que decir. Seguimos estando en esa misma situación que llevamos las últimas semanas. Es verdad que se ha ido un poquito para atrás estos últimos cuatro días. Pero al final es la misma zona. Y bueno, estamos esperando a que el mercado reaccione. Las altcoins están súper castigadas. Ya vimos los gráficos ayer y siguen estando cada vez peor. Vamos a hacer un repaso rápido. Si hay alguno destacado lo voy a comentar, pero solo quiero ver los gráficos para que los veamos. Aquí vemos cómo continúa la baja 1-inch. En este caso, a aves de los que aguanta en el soporte de momento. Cardano se va para atrás también. Aunque parece que ya en esta zona, yo creo que están ya prácticamente en el suelo. Lo que pasa que, bueno, pues hasta que no termine el año no van a darse la vuelta. Algorand también en el suelo. Creo que va a haber rebotes muy fuertes los primeros días del año. Alguno, pues, intentará aprovechar. Pero ya digo, cuidado. Atom bien. Atom se está comportando positivamente. De las pocas que tienen un buen comportamiento estos días. Avax continúa para abajo. Fijaros qué últimos tres días para terminar el año. Yo creo que igual hay gente que está haciendo pérdidas. Para compensar con alguna ganancia que puedan tener por otro lado. Y están cerrando las posiciones a la final de año. Y seguramente las volverán a abrir. Band rebotó ayer, pero hoy como vemos tampoco va para adelante. BNBs es de las que mejor se está manteniendo. Fijaros, ahí está fuerte. Bueno, había una noticia que no la he comentado sobre Binance. Que era que tiene más de 120 millones de usuarios en todo el mundo. Y nos hablaba del volumen de negocio que suele hacer diariamente. Y nos habla de volumen de 8.400 millones de dólares. O sea, una brutalidad. Sigo pensando que Binance va a ser una de las entidades financieras más grandes del mundo. Eso es lo que asusta realmente de Binance. Por eso se meten con Binance tanto. Porque seguramente acabará siendo... Ahora mismo se habla mucho de JP Morgan y de no sé qué. De este tipo de bancos. Pues Binance acabará siendo una de esas entidades financieras enormes del mercado. A pesar de que le han atacado como... Vamos, muchísimo ahora mismo. ¿Qué más? La dominancia de Bitcoin se mantiene alta. Es buena señal también. Ya dije ayer. Cuanto más dinero esté en Bitcoin dentro del mercado de criptomonedas, mejor. CHR se mantiene en la zona de soporte. Esta no está mal del todo. Tiene buena pinta técnica. A pesar de que el mercado está mal. La que sigue teniendo mala pinta técnica es Chilic. Que se ha ido demasiado abajo de los 665. Fijaros que solo recuperar 665 ya es un 10% de su vida. O sea que tiene ese potencial. Compound también ahí se fue abajo. Aunque el cierre lo intentaron hacer en el soporte. Como veis muy cerquita. Para no desplomarse. Pero ya digo. Creo que esto ya es cosa de final de año. O de movimiento típico de última hora. Y creo que habrá rebotes. Esto también está muy mal. Aunque parece que ya no cae más. Elrond no pierde de momento tampoco esa zona. Creo que están en un punto en el que va a haber una subida fuerte. Y además coincide con principio de año. Que suele ser lo típico. Ethereum repitiendo. No termina de caer a los 0,07. Tampoco estaría mal que cayese a esos niveles. Y OTA subió un 0,20% después de una vela negativa. Bueno, varias velas negativas estos últimos días. Pero parece que no va hacia los mínimos. Lo cual está bien también. Porque ya hemos visto otras que están super castigadas. En el caso de CABA por ejemplo. Que tercer día ha seguido también con caídas muy fuertes. Este gráfico es muy similar a otro que acabamos de ver. No sé si era el de... El de... AVAX. Era AVAX que tenía un gráfico similar. Es decir, están haciendo lo mismo. Da igual que monedas. Hay algunas que tienen el mismo comportamiento. KMD también bajando. Un 1,10%. También mal estos últimos días. KSM también pierde. Porque no termina de arrancar DOT. Estaba bien, bastante bien KSM. De hecho la vela de ayer era bastante positiva. Pero no se va para arriba. Link un 1,4% de caída también. Tres velas también similares a esas que hemos visto. Bueno, ya veis. Gráficos todos muy negativos. Pero que creo que... Que es porque es final de año. Y que se van a dar la vuelta al principio. Litecoin también comportándose mejor que otras. Aguantando el soporte de los 0,0039,62. Matic un 1,67% de descenso. Por debajo de los 4,761. Que ayer claramente ya rompía definitivamente. Y se va hacia niveles inferiores. Ojo porque Matic puede tener un año complicado el año que viene. Se ha mantenido demasiado fuerte este año. Me recuerda cuando estaba muy fuerte también Link. Y luego el año siguiente fue un desastre. Mier un 1,80% de descenso. En los mínimos también. Si pierde los mínimos podría arrear otro bajón importante. Nexo se mantiene en los 3,800. Bastante bien. Kutun un 2,7% abajo. Fatal también los últimos días. Y bueno. A ver cuando empiece a darle la vuelta también a la situación esta. Run también se ha venido para atrás estos últimos 3 días. Como veis ha perdido soporte en el día de hoy. Bueno. Todavía queda mucho día. Igual lo intenta recuperar al cierre. Pero la caída ya veis ha sido fuerte. Sand otro 3,73%. Tremendo lo que están cayendo estas monedas también. Le va a costar recuperar luego esos niveles de máximos. Muchísimo tiempo le va a costar. Si es que lo recupera alguna vez. Sol un 4,5% abajo. Ayer al final rebotó en el cierre. Pero fijaros donde llegó a estar. La caída fue brutal. Y parece que se encamina otra vez hacia esos niveles. Bastantes malas noticias para Sol. Uniswap sube un 0,20%. Por lo menos frena la caída. Y parece que quiere subir. Quiere romper esa línea de tendencia bajista. Puede ser una de las que primero reaccione. Wabi no termina tampoco de corregir lo suficiente. Como para que sea una zona interesante. Seguimos esperando. Ripple. No, Monero, perdón. Repitiendo de momento. Es de las que se mantienen en tono alcista a pesar del mercado. Ripple, como decíamos, por debajo de los 2,087. Las últimas caídas también han sido fuertes. Parecía que estaba más fuerte antes de este movimiento a la bajada. Porque se estaba comportando mejor que el resto del mercado. Pero vemos como no. Tampoco es que hubiese demasiada fuerza ahí. ZK es también mal. Aunque bueno, la vela de ayer por lo menos fue positiva. En comparación con todo el resto del mercado que estaba cayendo. Y compensó un poco. Se ha quedado un poquito en una zona de soporte interesante. Zilliqa sigue cayendo. Fijaros que mal está también Zilliqa. La caída ha sido tremenda. Ayer hacíamos la broma del gráfico que parecía que se iba a dar la vuelta por aquí atrás. Y ZRX un 3,48% también de caída. Y los últimos días también caída bastante notable. Y ahora mismo pues está lejos de la línea de tendencia bajista. Que pasaría más o menos por los 1.000. Que sería una subida de más del 10% desde el punto en el que está ahora. Así que bueno, lo dicho. No hay mucho más que comentar en el día de hoy. Ya digo que mañana posiblemente sea un día parecido. Haremos el vídeo a la mañana. Pues eso, para mirar. A ver si hay alguna novedad o alguna noticia o algo. Pero será un vídeo también pues como el de hoy, cortito. Y nada, esperando ya con muchas ganas a que inicie el año. Porque yo creo que es cuando se va a notar un cambio. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Al que le haya gustado que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo. Para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.